No, no No le hagas caso a lo que digan tus amigas Que es lo que tú no sabes, que es cuando tú no estás metida Cuando no estás, tú no sabes lo que opinas Dejate de confiar que están bailando la güira No le hagas caso a lo que digan tus amigas Que es lo que tú no sabes, que es cuando tú no estás metida Y no te dejes llevar por lo que digan tus amigas Soy una envidiosa que me tira la mala, mala Y no te dejes llevar por lo que digan tus amigas Soy una envidiosa que me tira la mala, mala Que siempre están hablándome las demás, que no dejemos de hablar Son unas bochincheras que no quieren ver, mal Tira la mala porque quieren estar en tu lugar Son tan ignorantes que nunca podrán llegar Y las tomillas que no se ven tan bien como los cómics de Vistri Que parecen payasas con R que era listi Que le vaya aquí que viste y plástico Que por el cuerpo tiene un descojón Como ella va un cajón Ellas son esas que tienen que ver y culiar pa' ganar Son tan feas que nadie las mira No te filtro mil efectos pa' matar en Instagram Y en verdad las digan no dan Ellas son esas que tienen que ver y culiar pa' ganar Son tan feas que nadie las mira No te filtro mil efectos pa' matar en Instagram Y en verdad las digan no dan No le hagas caso lo que digan tus amigas Que es lo que tú no sabes que cuando tú no estás metida ¿Cuándo no estás? Tú no sabes lo que opinas Déjate de confiar que están violando la güira Y no te dejes llevar por lo que digan tus amigas Son una envidiosa que me tira la mala mala Y no te dejes llevar por lo que digan tus amigas Son una envidiosa que me tira la mala mala Y siempre que te compro ropa estás enseñando Diciendo que es la misma que le compro a la otra Y tú no puedes entender que tú eres mi nene De tus amigas lo que hacen es quien hace la boca Deja que se la viva Que ellas piensan que matan la liga Pero nunca como tú ellas brillan Son una hipócrita Que no quieren ver más Y por eso me tiran la mala Ellas son esas que tienen que ver y culiar pa' ganar Son tan feas que nadie las mira No te filtro mil efectos pa' matar en Instagram Y en verdad las digan no dan Ellas son esas que tienen que ver y culiar pa' ganar Son tan feas que nadie las mira No te filtro mil efectos pa' matar en Instagram Y en verdad las digan no dan La digan no dan, no dan La digan no dan, no dan La digan no dan, no dan Y no te dejes llevar por lo que digan tu amiga Son una envidiosa Son una envidiosa que me tira la mala mala Y no te dejes llevar por lo que digan tu amiga Son una envidiosa que me tira la mala mala Ya no te dejes que me tira la mala mala Raiven El nuevo que los están matando Y el nuevo chary Y malo puka En cierto sentido Y van caer Amel al ingeniero Dobre En la receta GP, UT, Letten, Millones Records Chippo de Entertainment